hola amigos de tecateca como están como pueden ver en esta ocasión me encuentro junto a isaac ramírez de calle dominicana puntacom y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos un día antes de que comience el si es 2019 así que vamos a comenzar ok de los primeros eventos que si bien el 6 empieza el día 8 martes 8 de 2019 ya todas las empresas grandes empezaron a hacer sus presentaciones desde el día anterior estuvimos viendo en la madrugada a sus estuvimos viendo envidia y también ya en el grueso al mediado de la tarde estuvimos viendo presentaciones de el y de sony de hyundai de toyota de sangre pero a nivel como esta es una feria especializada en consumo es parte de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy precisamente el que presentó de forma oficial uno de los televisores que ellos lanzaron el año pasado o presentaron el año pasado hace como un prototipo se trata de estamos hablando acerca de el lg signature tv o led no recuerdo muy bien el nombre que es un nombre signature o led e r por robo es el televisor es el primer televisor que se enrolla o sea así como usted coge una funda y lo enrolla así mismo es el televisor también vimos un poquito por ahí de lo que viene siendo la inteligencia artificial gracias al apellido que tiene allí que es sin que vimos eso implementado en los teléfonos hace ya algunos años atrás y también en este año y también vimos la integración no hay útil que viene siendo internet de las cosas para poder unificar todo lo que viene siendo los electrodomésticos del hogar entonces qué más vimos el día de visar en el caso de samsung tenemos que hablar de samsung que fue la presentación terminó hace un par de minutos de cuando estamos grabando esto la apuesta definitivamente por un ecosistema más integrado algo interesante que habíamos yo creo que vaticinado y era que este iba a ser el año de integrar o ponerle asistentes virtuales hasta la sopa se me va a tomar una sopa y tiene un asistente virtual en el caso de lo que estuvo haciendo samsung está colocando bixby en prácticamente todos los dispositivos desde la lavadora y la nevera está agregando ahora al samsung family hub está agregando funcionalidades de que tú vas a poder conectarte a través de smartphone enviar una fotografía directamente al refrigerador pero también vas a poder solicitarle por ejemplo recuérdense que samsung aportado mucho por esto de un ecosistema entero completo sean que la nevera hable con el microondas el microondas habla con la lavadora la lavadora y así economizamos mucho tiempo realmente claro que sí y la apuesta está correcta crear un ecosistema que sea 100% funcional por ejemplo tú puedes pedirle a la nevera que te dé una receta para un pollo y fue uno de los ejemplos que pusieron y si el horno hay que precalentarlo a 350 grados automáticamente puedes decir la bici hay que dile a la nevera que caliente el horno así el mismo asimismo vimos el año pasado de que creo que dieron un ejemplo que cuando vas dirigiendo de tu casa tú desde el teléfono le dices a bixby bixby me lavando la ropa que tengo ahí dentro de la lavadora y ya comienza a lavarte la ropa a secarla y todo eso en este caso agregaron a bixby ahora la lavadora sí 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 entonces una de las cosas que puedes hacerle y para mí me pareció genial es que tú puedes decirle o preguntarle a bixby en cuál ciclo es el ideal para el tipo de ropa que tú le vas a tirar por ejemplo tú tienes unos pantalones llenos de grasa tú le puedes reír y qué ciclo es mejor para un pantalón con grasa y automáticamente el dispositivo te va a contestar con los ciclos que debe llevar cuánto tiempo y algún tipo de recomendación por ejemplo que este caso no mezcle esa ropa con ninguna otra por si acaso suelta tinta o algo así sí también otro lanzamiento que me llamó mucho la atención isaac viene siendo el bread but realmente sé que llama mucho la atención los panaderos lo van a odiar si ya van a perder el trabajo literalmente imagínese usted le tira todos los ingredientes de un lado el robot mezcla todo y empieza a hacer el pan o sea esto va a estar imagínese una vellonera y él va a tomar la masa la lleva al horno empieza a voltear el pan para que esté doradito por todos lados pero el único detalle que le faltó ese robot viene siendo que te corte el pan porque vi ahí que la máquina te lo tira completo pero no te lo corta y una vez termina todo el proceso ya te lo pone como si fuese una máquina expendedora donde tú colocas el dinero y te entrega tu pan son algunas de las cosas que vamos a tratar en un capítulo por separado de las cosas que vimos que fueron atractivos en el samsung un bio en el 6 un bio que es el evento para eso se hizo el domingo antes del lunes y el evento donde están los por ejemplo los preparando los stand y está ese es un evento el un vídeo es un evento que se hace para mostrar los ganadores por ejemplo pero también ahí están por ejemplo un pequeño que es un emprendedor eso es lo que uno ve un poco en el 6 un bill para porque había muchísimas cosas realmente interesantes muy muy interesantes porque continuamos yo bueno también vimos el evento o el evento que desarrolló si tsl donde presentó una serie llamada series 6 de tres televisores que tienen diferentes tamaños ya van desde 75 pulgadas 60 y 65 y también 55 pulgadas realmente sé que están interesantes y el de 75 pulgadas es un televisor que no sobrepasa el precio de 1.800 dólares estamos hablando un televisor 4k de 75 pulgadas ahora que quizás lo más interesante que estuvo haciendo tsl recuerda si el año pasado ellos hicieron una asociación con rock así lanzaron el primer smart speaker la primera barra de sonido inteligente con un asistente de voz un asistente virtual en este caso decidieron eliminar prácticamente la barra y en las colocando directamente en el televisor el asistente por ser tanto tú puedes interactuar sin necesidad de control con el televisor todo por voz y de verdad está muy muy atractivo primero porque estamos evolucionando a una modalidad de que todo tenga voz y que todo sea más natural que esta interacción con los controles remotos así que de verdad felicitar a tsl que hace un año excelente 2018 y lleva una muy buena entrada para este 2019 yo una de las cosas que hemos estado viendo son las tendencias que van a estar presente en este 6 2019 dentro de las cosas estamos hablando de inteligencia artificial estamos hablando de 5g estamos hablando de autos autónomos estamos hablando de salud y para mí el caso de la inteligencia artificial es de lo genial si el año pasado se habló muchísimo de inteligencia artificial casi prácticamente hasta los árboles tenían inteligencia artificial eso yo creo que va a hacer este año un poco diferente porque las dos presentaciones que arrancaron en el día de hoy es antes del evento estuvieron enfocándose mucho en el tema inteligencia artificial y también la el internet de las cosas para conectar la mente pero inteligencia artificial está más aplicado al concepto de tengo los datos obtengo los datos los procesos cómo puedo hacer más eficiente los procesos para gente de un equipo a otro aprender de la gente en el caso de lo que tú hablas de conectividad de iot y está más relacionados con 5g y otro de las patas que vamos a estar viendo en este 2019 y precisamente mañana hay una presentación de bryson que va a estar hablando de 5g sanzon habló de 5g también toyota está hablando de conectarse a la red de enti a través o sea conectar todos los vehículos para 2022 a esta red y va a trabajar sobre 5g cuál es la diferencia entre lo que tenemos actualmente 4 lte o como usted le llame y las 5g en el caso de 4 gt es más orientado a lo que tú estás utilizando en tu dispositivo móvil para ir más rápido lo que sea imagínense que es una carretera de dos carriles en el caso de las 5g le agrega 16 carriles más a esa carretera y entonces va a permitir un flujo mayor de dispositivos conectados a internet permitiendo esto conectar los carros conectar la plancha conectar prácticamente todos los equipos y obviamente abocarnos a ciudades inteligentes sociedades inteligentes y sociedades conectadas esa es la idea con la llegada del 5g y por eso es tan importante para este este evento que estén operadores de la importancia de brazo también tenemos que hablar y yo creo que con esto debemos cerrar ya si se va a poner muy largo tenemos que hablar de vehículos autónomos toyota estuvo haciendo una presentación súper interesante en el día de hoy de eso vamos a estar también soy un caso con un tesla por ahí no es la publicidad mire le voy a decir rápido no van a ver el vídeo como quiera por ahí un supuesto robot ruso fue chocado por un tesla ya usted sabe conducido de forma autónoma había alguien dentro de la pero para mí en su publicidad que así ese bendito robo cuando usted ve en el vídeo se van a reír porque así ese bendito robo en el medio de la calle en un lugar oscuro o sea como hace andora que trabajó hay señores miren lo que vamos a hacer y la idea con esto de verdad gracias a ustedes por vernos es tomar todos los días de el ses y hacer un resumen para ustedes para hacer mucho más fácil estar enterados de lo que estuvo ocurriendo son millones miles miles de informaciones que están saliendo de este evento de todas clases así que tratamos de hacer un resumen compactarlo en un par de minutos para que ustedes tengan una idea mucho más acabada de todo el evento así mismo entonces bueno gente recuerde dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que semanalmente o diariamente estamos subiendo vídeos de tecnología y y hasta la próxima entrega de tsk tech